Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Pete Bay de series Solo un abrazo, basados en el libro. Babe le da un beso apretado en los labios al chico alto antes de hacerlo. Este beso fue tan sutil y tan perspicaz que Babe pudo sentir el sabor de los residuos de alcohol en la boca de Charlie, mezclado con un sabor afrutado parecido a un caramelo. Lo único que Babe sabía con certeza era que Charlie había chupado deliberadamente el caramelo para no oler alcohol que había estado bebiendo antes de llegar al departamento. ¿Qué tipo de negocio es este? ¿Por qué estás bebiendo alcohol? ¡Oh, Pete Bay! Charlie rompió el beso y subió cuando Babe intenta tirarlo hacia la cama. No, aún no me he duchado. Está bien, sube rápido. Continúa empujando Babe, tirando del brazo de Charlie sin detenerse. Estoy sudado. Vas a sudar aún más. No es lo mismo, dijo el hombre mayor en voz baja. Charlie todavía se estropea. Quiere que pueda meterse en la cama. Aunque él mismo ha dicho que si aún no se ha duchado, no te vayas a la cama. He estado afuera, sudado y con mucho polvo. ¿Y qué? ¿Te atreves a abrazarme? Los perros se bañan y siguen siendo andrajosos de todas maneras. Siguen siendo un perro. Charlie incluso se rió de la comparación de Babe. Sonó gracioso por su culpa. Por lo que dice es completamente diferente. Pero Babe lo dijo con la cara en blanco. Solo porque quería invitarlo a la cama. Pero es mejor bañar al perro que verlo. No me importa. Pete Bay, ¿no puedes subir tú primero? Charlie no sabe si solo es su imaginación. Pero después de que ese día tuvieron una pelea, parece que se ha dado la oportunidad de poner una cara más cariñosa. De hecho, llamarlo puede no ser una declaración completa. Digamos que no puede ser. Hazle una mueca, feroz todo el tiempo como al principio. ¿Por qué tienes que jugar conmigo? Entonces, ¿por qué quieres que suba? Un abrazo. Charlie no esperaba que Babe dijera esas palabras de su boca. Pensó que la otra parte diría algo más directo y grosero que esto. Porque por la naturaleza de Babe, esta persona no debería haberlo invitado a la cama solo porque quería abrazarlo. ¿Solo abrazarnos? Preguntó Charlie con una sonrisa. Sonriendo mientras balanceaba suavemente los labios carnosos de Babe. Depende si estás cansado o no. Y si aún no estoy cansado, hagámoslo primero. Charlie se separó de Babe tan pronto como escuchó eso. Esto es adecuado para estar en forma duele un poco. Esto parece mucho más normal. Vamos a darnos una ducha juntos. ¿Juntos? ¿Juntos? Sí, juntos. Respondió Babe con una expresión neutra, como si no supiera lo que estaba pasando. Lo increíble es la diferencia de expresión en cómo lo dice. Voy a tener que darme una nueva ducha de todos modos. ¿Qué pasa si te mueres de hambre? Charlie cree que la competencia real puede ayudarlo a aumentar su motivación y encender el fuego dentro de él. Mucho más que practicar en campo abierto, porque esta noche lo trae de vuelta al fuego de medianoche. Aunque a pesar de que es la segunda vez, Charlie sigue tan emocionado como la primera. El ambiente de esa noche parecía tan animado como siempre. Tal vez incluso más de lo habitual, porque escuchó a Babe hablando con la pandilla de Valley. Una figura delgada estaba sentada apoyada contra el capo de un auto de lujo con expresión casual. Babe habló con esta persona que entró. Saludó alegre mientras tanto. Charlie estaba sentado en el auto mirando a otra persona, porque Babe no quería que saliera a la vista de la gente. Aunque ahora todo el mundo sabe que Pete Babe es un personaje famoso que siempre lleva consigo al mismo joven. Oh, ¿quién vino hoy al estadio?